¡Suscríbete! 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 Vamos a hablar de cómo han evolucionado desde la temporada número 1 o la pretemporada, como le quieran decir. Aquí el juego era bastante sencillo, ya que los jugadores aún no conocían el 100% de las mecánicas, construir, ni el potencial de absolutamente nada. Aquí si querías sobrevivir, lo único que necesitabas era una buena puntería, saber poner un muro y una rampa para construirte. Eso era todo, también si no querías construir, lo único que hacías era correr a un arbusto, te agachabas, asegurabas que tu cabecita no se viera en el micropixel mínimo del arbusto. Y pues una vez que alguien pasaba, salías y lo hacías con la SCAR, que en ese entonces quitaba 96 a la cabeza desde cualquier distancia. Por el lado de la construcción, ya les mencioné que solo era un muro y una rampa. Y algunas de las cosas de construcción eran muy complicadas de hacer debido a que no existía la turboconstrucción en ese momento. Todas las batallas de escopeta eran estar saltando como troglodita todo el tiempo. Los jugadores pues acostumbraban a saltar en círculos para que así pues pudieras esquivar un poco más las balas, fuera un poco más complicado darte. Y en cuanto a armas, si querías asegurar una partida, le vas a llevar una SCAR o la táctica morada. En la temporada 2 hermanos, en esta temporada el meta se basaba simplemente en hacer casitas. Literal, era un cubo uno por uno con una rampa adentro donde te pudieras asomar para ir disparándole a los que te rochearan. Literal, lo único que había que hacer era subir haciendo un cubo de uno por uno de unos 4 de altura y ponerle una rampa. Recuerdo que todos decían, ponle 4 de altura para que si alguien te lo llega a tirar o te tiran un cohete, no te hagas daño. Entonces, esa era más o menos el tipo de pláticas que se daban en esa época y los consejos que daban. Pero pues literal todo era campear en torrecitas ya que la gente sabía construir, entre comillas. En ocasiones editaba una pared con una ventana o tal vez una escalera. Pero de una manera muy simple, nada de lo que vemos ahora. Lo que todos hacíamos era puertas. Nadie usaba los otros edits para salir de un cubo como lo hacemos ahora. Todos usábamos puerta. Una vez que llegabas a las etapas finales de la partida, lo mejor era hacer estructuras gigantes y asegurarlas con conos para que nadie pudiera subirte. Entonces hacías una torre y la rodeabas de conos para que así pues nadie te pudiera subir. Y bueno, lo mejor en combate era llevar doble pump y pues así podías infligir la mayor cantidad de daño en muy poco tiempo. ¿Pero qué les parece hermanos si para esta parte del video la narra mi queridísimo plan de Maidas? Así es, les estoy hablando del famosísimo Jorge Isaac. ¡Adelante hermano! Hola que tal amigos, yo soy Jorge Isaac 115 y ayudaré al gorila soviético a narrar esta parte. Temporada 3 En este punto la diferencia de habilidad entre teclado y mouse y control se empezaba a notar. Debido a esto, la gente que jugaba en control se veían en la obligación de usar sus conos como rampas ya que así las peleas se volvían ligeramente más sencillas. Y ya que solo contaban con la configuración de botones de combate pro, las batallas de construcción consistían en rampas dobles para que así fuera más complicado el ser derribado y una rampa por encima para poder protegerte si es que te tenían altura. Y finalmente se comenzaban a ver los clásicos 90 grados. Temporada 4 Aquí no hubo un salto tan grande en la manera de jugar el juego. Simplemente uno se ponía a subir como si de eso dependiera su vida. Si te llegaban a bloquear simplemente te hacías a un lado con tus mismas rampas y a seguir subiendo. La mayoría de jugadores ya hacían los 90 grados, pero un poco chafas. Solo unos pocos lograban dominarlos, como yo por ejemplo. No, la verdad soy muy noob. Se descubrió una manera más segura de rushear. Rampa con pared de frente. Temporada 5 Se introdujo el maravilloso patio de juegos al Battle Royale. Debido a esto, la gente comenzó a hacer uno versus uno con sus amigos. La manera más óptima de llevar esto a cabo era caer todos en Tilted, farmear materiales a lo loco durante 20 minutos para después perder todo ya en la pelea y tener que aventarte otros 20 minutos buscando más piedra. Ahora se hacía la doble rampa con doble pared y unos edits mucho más avanzados. La gente comenzaba a usar retakes, principalmente side jumps y editar los conos sobre ti. Y si eras un poco más habilidoso, podías encerrar a tu oponente y llenar su cubo de trampas. Algo así como el primer piece control. Bueno amigos, hasta aquí mi participación. Y no se olviden que el plan maestro de Midas está por comenzar. Bueno, después de la increíble parte de Jorge Isaac y de todo lo que nos contó, ¿por qué no, en vez de continuar yo, le sumamos a este video más multiverso de Fortnite? Y Felipe de Loot Plays nos ayuda comentando lo que sigue del video. Adelante hermano. Y ahora continuando con el video del gorila soviético, vamos con la temporada 6. Esta fue sin duda el inicio de los tryhards y de la gente que se quería tomar en serio el juego. Demasiados saltos laterales, retakes y la salida del skin favorita de medio mundo, la Dark Bomber, también conocida como Faceway. Las jugadas que ya dije simplemente siguieron evolucionando, todo se hacía más rápido y mejor pensado. Solo los OG recuerdan irse a la meda y ahí practicar sus retakes. También si te querías curar, lo mejor era meterte en un cono en vez de gastar esos 60 materiales en un solo cubo. Y pues como ya ustedes sabrán, se descubrieron muchísimos exploits y trucos para llevar a cabo acciones más complicadas. El más característico era el que te hacía Tiffu. Ya todos se lo saben, ¿no? En el que tú estabas en el high ground, le disparabas a tu enemigo, saltabas y te cachabas con un piso. Pero bueno, ahora sí, vámonos con la temporada 7. De las temporadas más tryhards de la historia sin duda alguna, era solo el comienzo. Con la salida del modo creativo, la gente tuvo más posibilidades de practicar peleas, lo que aumentó el skill gap entre jugadores buenos y malos. Si querías mejorar, estabas obligado a jugar los mapas de creativo de Mongral, Slappy y Clicks. Entonces, literalmente, si no estabas en partidas, estabas jugando creativo, cranqueando 90s como un total enfermo. O haciendo ediciones o jugando 1v1s en el mapa del gorila sudético. ¿Cómo no? Y en la temporada 8, todo era habilidad mecánica. 90 grados infinitos, que si los de Mongral eran más rápidos, que si los de Mitro eran más rápidos. Toda la comunidad debía saber cuáles eran los mejores. Incluso había videos cronometrándolos. Ya se veían retakes mucho más complejos y llamativos. Como jugadas con edición de conos y rampas, doble edit de cono con piso para enfrentar a los enemigos, bloquear con conos al oponente que va subiendo y edits de escaleras y pisos cuando estabas sobre un rival. Y ya hasta el final de esta temporada, se introdujo el modo arena. Gracias Felipe, eres un crack, hermano. Gran comentario, gran parte, eres una bestia. Y vamos a continuar hermanos. En la temporada número 9, todo se basaba en edición y retakes. Retomar altura con toda la complejidad que le pudieras meter. Aquí las Vox Fights ya eran el meta. Todo era peleas de cajitas. La gente comenzaba a buscar ángulos en las peleas y buscaban tomar tu pared. Fue la temporada de World Cup también, por lo que las rotaciones eran muy importantes y la gente se dedicaba a practicarlas. Práctica que hasta el día de hoy es utilizada y es de las más importantes. Todo se basa en hacer túneles dignos del chapo. El Gus. ¿El Gus? El Gus. Guzmán. Guzmán, sí. En el capítulo 2, hermanos, a partir de aquí saltamos directo al capítulo 2, temporada 3. Porque todo lo demás del capítulo 2 y las temporadas que estuvieron que no mencioné, el meta era prácticamente lo mismo. Era todo una combinación de lo que hemos visto hasta el principio y hasta este momento del video. No hubo una gran evolución hasta que aquí, en el capítulo 2, temporada 3, todo lo que ya existía evolucionó. Y el cambio más notorio fue el nacimiento del PIS Control. El meta actualmente, y que bueno, muy probablemente llegue para quedarse durante muchísimo tiempo. Y esta es una técnica que consiste en, como su nombre lo dice, tener el control sobre tu oponente mediante las piezas de construcción. Lo vamos a encerrar y así la única opción de pelea va a ser un 50-50. Que va a ser una pelea de escopetas así, pues cerquísima, sin nada de build. Porque el PIS Control se basa en encerrarlo y que literalmente no tenga otra opción más que pelear. Ya no hay construcción. Lo encerraste y pues prácticas muy populares como poner el cono en el piso para que literal no pueda colocar ninguna pieza. Es lo más popular. Y bueno, pues aquí ya los retakes son casi imposibles y una buena escopeta domina en todas las partidas. Así que pues nada hermanos, espero que les haya gustado este video. Fue un honor comentar para ustedes y también un placer haber compartido el video de hoy con dos grandes compañeros de la comunidad de Fortnite. Espero que les haya encantado, que les haya dado nostalgia dar esta vista al pasado. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden apoyar a la gente que está detrás del canal Miniaturas y Diseño Drip. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.